Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este martes 20 de octubre en el que comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. El primer edil manilveño recibió ayer en alcaldía al recién nombrado sargento jefe del puesto de Sabinillas. A este encuentro asistió también el jefe de la policía local de Manilva. En la presentación se trataron temas referentes al refuerzo de la seguridad en nuestro pueblo. Como marca el protocolo y teniendo en cuenta la importancia vital de la seguridad en nuestra localidad, el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, ha recibido al recién nombrado sargento jefe del puesto de la Guardia Civil en Sabinillas, Francisco Javier Pérez. En el encuentro, por deferencia, también estuvo el jefe de la policía local, Juan Montero, para tratar asuntos que atañen a los dos cuerpos de seguridad del municipio y cuya coordinación y trabajo conjunto será fundamental a la hora de mantener el orden y la paz entre nuestros vecinos. El regidor local dio la bienvenida al citado cargo y ofreció detalles concretos de la idiosincrasia de Manilva para iniciar una labor indispensable, cuyo fin es velar por los intereses de la ciudadanía. Para ello se insistió en hacer fuerza conjunta entre Guardia Civil y Policía Local para que entre todos los efectivos se organicen y regulen las acciones tanto diarias como las que surjan de forma extraordinaria. Pues exactamente, le damos la bienvenida a Francisco, nuevo jefe de la Guardia Civil, del puesto de la Guardia Civil, sargento, que está responsable del puesto. Y al municipio de Manilva le deseo la mayor de la suerte, su suerte será la de todos los vecinos en este aspecto. Ha sido una reunión muy grata en la cual hemos puesto de manifiesto la situación actual en ciudades ciudadanas en nuestro municipio. Lo que sí le he pedido, la máxima colaboración. Y entre las dos, la policía local y la Guardia Civil, creo que eso va a repercutir en la vida de nuestros ciudadanos. De modo que la mayor de la suerte y a trabajar conjuntamente porque creo que así es como debemos hacerlo. El primer edil manilveño también informó al sargento de la imperiosa necesidad de designar como puesto principal el de Sabinillas, lo que supondría contar con más posibilidades a nivel material y humano. Todos los sargentos y los capitanes de la compañía y incluso el coronel de Málaga saben que era la necesidad de Manilva. Ya me había trasladado a los diferentes subdelegados que Manilva era prioridad número uno. Estoy a expensa de tener esa reunión con la directora general, con María Gámez, que en su día ya conocía la problemática porque fue subdelegada del Gobierno aquí en Málaga. De modo que está todo. Necesitamos ese empuje final que venga de Madrid y que convierta Sabinillas de una vez por todas en puesto principal de la Guardia Civil. Porque la situación estratégica, el volumen de población que tenemos en momentos puntuales, así lo requiere. De modo que, por mí no va a ser, vamos a seguir insistiendo, voy a seguir insistiendo incansablemente para que esos objetivos se cumplan algún día en Manilva. Es fundamental que Manilva se convierta en un puesto principal con todo lo que ello implica. De esta manera, desde Alcaldía se sigue insistiendo en la necesidad de reforzar la seguridad en el término. La delegación de medio ambiente del Ayuntamiento de Manilva ha encargado a la empresa local Renova Jardín los trabajos de desbroce y mantenimiento de la desembocadura del Arroyo del Indiano. Estos trabajos se iniciaron en la tarde de ayer. Ya han comenzado los trabajos de desbroce y eliminación de cañas en la desembocadura del Arroyo del Indiano. Se trata de unas labores que se realizan a través del área de medio ambiente que dirige el área Laura López, con el fin de ofrecer protección y mantenimiento al puente de madera existente sobre este arroyo y evitar que el mismo quede bloqueado o pueda sufrir algún daño por las posibles avenidas de agua durante los meses de lluvia. Cabe recordar que la época otoñal en un clima mediterráneo como en el que nos encontramos son propias las lluvias torrenciales, de ahí que se esté siendo previsor en estos momentos para que no se tengan que lamentar después posibles desperfectos. La empresa local Renova Jardín se está encargando de unos trabajos que no se dilatarán mucho en el tiempo y que además de dar mayor seguridad a este perímetro, mejorará también la imagen de la zona.